Explota pizzería al norte de Hermosillo Claudia Pavlovich inaugura casa de enlace Rehabilitan señalamientos en cruceros conflictivos Instituto Sonorense de la Juventud lleva vive prevenido a Navojoa CTM rechaza el aumento a tarifa de agua Hola que tal, soy Carolina Cárdenas, bienvenidos al informativo de Canal Sonora Ya estamos a viernes y por eso ha llegado el momento de mantenerlo informado Alrededor de 80 viviendas se vieron afectadas esta mañana con la explosión de una pizzería al norte de la ciudad Causada por la acumulación de gas Tres fueron atendidos por paramédicos debido a la severa crisis nerviosa que sufrían La información la tiene Marlene Valero Por acumulación de gas esta mañana explotó un comercio de pizzas Arrasando consigo varias viviendas del fraccionamiento Los Pinos al norte de la ciudad Informó Juan Francisco Mateo Ortega El titular de la unidad municipal de protección civil comunicó que el siniestro ocurrió alrededor de las 10 horas Donde resultaron afectadas cerca de 80 viviendas Añadió que siguen investigando las causas pero las líneas se apuntan a una fuga de gas Al lugar también acudieron elementos de protección civil, Cruz Roja y Policía Municipal Para atender la emergencia donde suspendieron las clases en las escuelas aledañas Tres personas han sido atendidas por sufrir una crisis nerviosa severa Informó para Canal Sonora, Marlene Valero En otra información, el día de hoy la senadora priista Claudia Pavlovich inauguró la segunda casa de enlace en la capital de Sonora La cual albergará a su equipo que habrá de brindar la atención a los sonorenses Vamos con la información De manera oficial, la senadora Claudia Pavlovich Arellano dio por inaugurada su segunda casa de enlace Esta en Hermosillo, donde estuvo acompañada de familiares, amigos, personalidades de la política estatal Así como invitados especiales Tras su arribo a este lugar, ubicado por la calzada de Guadalupe en la colonia Casa Blanca de esta capital La legisladora federal pronunció un mensaje a los invitados Previo a lo que sería el corte de listón que daría por inaugurado este inmueble Que albergará a su equipo que habrá de brindar la atención a los sonorenses En entrevista, Pavlovich Arellano resaltó que con este programa de atención ciudadana Pretende tener un mayor acercamiento con los sonorenses Por ello, semanas atrás hizo lo mismo en Ciudad Obregón Donde se instaló la primera de ellas Agregó que el próximo año estará inaugurando una nueva casa en Nogales La finalidad de estas casas de enlace es recibir tantos proyectos, ideas y sugerencias de los ciudadanos Las cuales habrán de ser analizadas y aterrizadas para que entren en función en beneficio de la comunidad Informo para Canal Sonora, Bianca Morales Y por otra parte, con el objetivo de reforzar las acciones de la Estrategia Integral de Seguridad Vial La Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, SIDUE Trabaja en la rehabilitación de los señalamientos ubicados en los cruceros más conflictivos de la ciudad En la rehabilitación y mejoramiento de los señalamientos viales Trabaja la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología Comunicó Marco Noriega Muñoz, titular de la dependencia Añadió que la SIDUE, en coordinación con el Departamento de Tránsito Municipal Localizó los puntos más conflictivos de la ciudad y donde se presentan mayor número de accidentes Con el fin de reforzar los señalamientos verticales y horizontales Mejorar los saltos, pintar las calles, señales de vuelta de izquierda y colocar reductores de velocidad Noriega Muñoz informó que en total son 54 intersecciones Algunas de estas son las avenidas Ángel García Burto, José María Mendoza, Perinorte, Luis Orcí, José Carmelo, José S. Gili Y las colindantes con la Universidad de Sonora como el Boulevard Colosio Informó para Canal Sonora, Marlene Valero Y continuando con más información, el Instituto Sonorense de la Juventud Inicia la tercera fase del programa Vive Prevenido, etapa a embarazos e infecciones de transmisión sexual En el municipio de Navojoa Se espera concientizar a más de 2.550 estudiantes de primer grado de secundaria Sobre la responsabilidad de tener un hijo por medio de bebés virtuales Así lo comunicó el titular de la dependencia, Julio Gutiérrez Acuña Destacó también la importancia de difundir este tipo de programas Porque de esta forma se previene un futuro no deseado para muchos adolescentes Y para finalizar, Javier Villarreal Solís, dirigente de la Confederación Mexicana de Trabajadores en Sonora Manifestó un rechazo total ante la propuesta del incremento de la tarifa del agua en Hermosillo La información la tiene Bianca Morales Un rechazo total mostró el dirigente de la Confederación Mexicana de Trabajadores en Sonora Javier Villarreal Solís ante la propuesta del incremento de la tarifa del agua en Hermosillo El líder del sindicato cuestionó y lamentó que se pretenda afectar de esa manera a los ciudadanos Pues considera un abuso el que se busque acrecentar en un 50% el costo por el servicio del vital líquido Nos parece exagerado solamente que el sector empresarial nos aumente los salarios en el mes de enero Rechazamos un incremento tan exagerado y desproporcionado, mencionó Pidió que se le haga una auditoría al organismo de agua en Hermosillo Para que se conozca el porqué de esta situación que afectaría de lleno los bolsillos de los capitalinos Se debe establecer por qué la quiebra de eslindar responsabilidades no se puede dar borrón y cuenta nueva Sostuvo Villarreal Solís Informo para Canal Sonora, Bianca Morales Y por nuestra parte ha sido todo por hoy Gracias por contactarnos a través de canalsonora.com Le deseo un excelente fin de semana